Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Atrox Top, vamos a ver qué tal, si traigo Atrox es porque me lo habéis pedido muchísima gente, vale, ahora ayudo, bueno, ya empezamos con los ping. Si he traído Atrox más que nada es porque me lo habéis pedido muchísima gente, pero muchísima gente, es un campeón que es que, no sé, no me atrae mucho. Pero bueno, así vamos a ver qué tal. No os prometo nada, ¿vale? Y ya sabéis que me estaría así runes en la descripción, chicos, como siempre. Nos ha tocado contra Warwick Top. Hmm, interesante. Hay que tener cuidado porque este Warwick en un uno contra uno a lo mejor nos gana por el simple hecho de que tiene prender. Yo no. Yo tengo TP. Así que en línea pues imagino que nos joderá un poquito. Vale, bien. Lo único que él se cura bastante con la Q también. Se cura que flipas. Vale, vamos a subirnos la Q por si no se vuelve a meter. ¡Ay, qué putada! ¿Ves? No, tengo que hacer... Esto me pasa por no jugar casi contra Warwick. Se me olvidaba lo de su Q que se puede poner detrás. Es freaky la hora para el Junga, ¿eh? Joder, cómo corre el cabrón ahora. Me tenía que haber subido la W. La verdad es que no sé por qué coño no me subió la W a primeras en vez de la E. Ahora ves, ahora sí me curo. Y bastante. Es nivel 2, ¿eh? Vale, bien. Fíjate, yo creo que me lo habría hecho. Si me hubiera tirado ahí. Más que nada porque tengo una oleada de minions aquí que flipas. Porque tampoco quiero cagarla. Prefiero jugar con cuidado. ¡Ay, qué pena, tío! Joder, yo también. Aún así no lo mataba, ¿eh? Para que yo también esa, ¿eh? ¡Qué pena la Q de Elisin, tío! ¡Qué pena, loco! Pero bueno, yo ya os he dicho que yo con Atrox es que no... Me parece que es un campeón que tampoco es que me atroiga mucho. No es que se me dé muy bien. No sé por qué coño no se ha ido. Digo, me va a intentar hacer con el Flash o algo, pero claro, el Flash no sé si lo gasto en línea. Vamos, aún así... En el aire no puedo hacer nada, por lo que... Jódete. Vale, va bien la cosa, va bien la cosa. Tengo TP, no quiero usarlo, porque mi línea está pusheada. Si la suya fuera la que estuviera pusheada, entonces sí. Un saludo, Brian. Y lo que os dije, chicos, siento si se me da el todo... Si juego mal esta partida y tal, pero... Atrox no es uno de mis campeones, ni mucho menos. Pero bueno. Vale, he pedido mucho. O sea, aún no la había traído al canal. Y va siendo hora. Con esto no os estoy diciendo que el campeón sea una mierda ni nada. Todo lo contrario, está bastante chulo el campeón. Opino que en el meta actual, a lo mejor, pues... No está tan chulo como antes, pero vamos. Está bastante guay. No le ha afectado a Miku, tío. ¿A cuento de qué? No sé por qué no le ha afectado a Miku, la verdad. Ahí está. Ahí está. Uf, perfecto. Menos mal. Menos mal. Me iba a morir igual y por eso mismo he seguido dando de hostias. Y al final, mira. Uf, menos mal, tío. Me voy a FK, ¿por qué? Por. Siento que a la vez me he quedado la kill, pero joder. Ahí es que estás tú que... Ya, breve, así que es broma. Ahora sí, menos mal que justo con la cueda los dos, porque si no, uno de ellos me habría matado después de eso. Vamos a sacar más... Más farmeo. Hostias. Joder, ya viene. Vámonos a base. Y saludo a Gabriel. TPA, ¿eh? Bueno, ahora tenemos el sable. Ahora sí, a lo mejor sí podemos ir a full. Voy para allá. A una Silly sí lo está haciendo bastante bien, porque al estar jodiendo en top a One Week... Quieres que como no tiene TP, si le jodemos la línea, se va a joder aún más. Porque como no puede regresar rápido a línea, pues... Quieres que no se lo jode mucho. Vas a sacar el daño. Vale, buena. Vale, ahora sí que tiene la línea jodida ya Warwick. Es que luego Warwick, por lo que podía apreciar, es si... Bueno, eso, lo que os dije antes, eso es con todos los campeones lo mismo. Pero ahí con campeones, con los que se nota más. Y es eso, si a Warwick le das un buen early, te cagas. Luego en Let's Game es que joder, te repinta, macho. En mi decía en Let's Game, te come. Pero si le jodes el tema del early y bastante, ya se queda bastante atrás. Vale, bien, perfecto. Saco no sé dónde está. Vale, está en mid. Ok, ok. Podríamos intentar hacer algo ahí. Voy para allá, eh. Ahí está, perfecto. Bien, 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 bien. Va bien la cosa, va bien la cosa. ¡Oh! Ah, no le di, qué pena, tío. No, vámonos. ¿En serio? ¿Por cambiar la W? Hostias, mierda, yo creí que no. Fuck. Lo bueno es que tengo TP así. ¡Hostias! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Pero qué cojones, tío? ¡Pero locos! ¡Pero locos! Tengo la pasiva, eh. Tengo la ulti y la pasiva. Déjame vaquear. Meno mal, Diego. ¡Panam, pam, 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 pam! Es ese top. No voy a pushear Es solo la gitar No, pero estará en la jungla enemiga, imagino Vamos a pushear Y voy a intentar joderle la jungla Ay, mira, está aquí Hi ¿Cómo corre el cabrón, macho? Una hostia ¿En serio? Tengo la pasiva, sí Tengo aún la mierda esta Vale, bien Worth Bueno, no está Vamos a pushear esto rápidamente Lo que tenía que haber hecho a lo mejor era guardarme un poco más la Q Por el tema de Kata Porque no la había visto No la había visto Estamos jodidos ahora, eh Bah, tío, que mierda Puto miedo a los cojones La verdad es que no sé qué hacía Es que no sé qué hacía Ailey, sí Pero va, NP No sé qué hacía Ailey, tío Sí, prefiero hacer esto Sí, bastante mejor Muchas gracias por el follow, Martín No sé lo de tincho, vas a romper el mouse ¿Sí? Claro, yo creo que con el tema de la música y tal Ni escucho como cliquea ¿Cómo corre el cabrón, eh? Cuando hay alguien bajo de vida A la hostia, macho Qué putazo Sí, veo rápido, Lee Sin Nada, no jode la torre Métete a full, a full, a full, a full Ahí, con un multito Toma por culo Vamos a pusear Ahora es cuando tengo que romper yo su esta Su torre Joder, en serio el gordo, tío Tengo la hostia ¿Cómo no hago algo perdiendo el gordo? Qué raro Vale Vale, bien Ay, qué mierda En serio No me toquen los huevos No me toquen las pelotas, tío Justo lo hace cuando tira yo el flash Ni que hago en la hostia Ay, qué mierda Vas a ir a por tema Ahí me tenía que haber ido O al menos no gastar la Q con la minion Quería puse a rápido para irme ya Y mira Qué mierda Es que parece que en bot Super mal, super mal Hay que romper mid Bueno, Lee Sin Va Y nada Y se escapa, tío Mira, Warwick, cuidado Oh, buena ¿Dónde vas? ¿Pero por qué te has tirado por un... Un Alistar, tío? Por un Alistar, ¿no? Loco No sé por qué se ha tirado por un Alistar, tío Tiene doble buff al Alistar Ahora yo sí que lo quiero matar No tiene ulti, ¿no? ¿Lo usó antes? Es que no lo vi bien Va, Diego Está tan pendiente de su copia Que con suerte Le doy Puz no Tengo una pasiva, ¿eh? Hostias Uf Voy pa' allá, ¿eh? Voy pa' allá Qué puto Es que la mierda esa, tío No, el mío no ha llegado No ha llegado Puta Es que qué asco, tío ¿Pero qué me estás contando, tío? Nah, le dan por culo, loco Encima viene todos, tío Ay, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Ay, qué mierda, tío Métete que tienes la pasiva Pero es que no me fío de mi equipo Los de bot al menos, ¿no? Que van bastante mal Y daño no Seguro que no hace nada De daño Nuestro amigo Jhin ¿Ves? ¿Ves? Pam, 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 pam Param, paraparam Un saludo de Spix Param, paraparam Param, paraparam Paraparam Buah, tío Madre mía Venga, tío Es que no me jodas, tío Me cago en la puta Encima Laker, tío Ay, Dios Qué mierda Pam, pam, pam Param, paraparam Joder, ya Una loca Y Gino Dios mío Ay, Dios mío Estos subs Estos subs Pam, 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 pam Buah Tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Es que he estado por hacer Flash y Q Pero es que Me he hecho un puto pelo ya Bueno, ya empezamos con el puto miedo Es que Buah, tío Me cago en la hostia Me cago en la hostia Tampoco puedo acercarme No, chicos No metáis ahora ¿Dónde va Jhin? ¿Dónde va Jhin? Tengo que hacer un poco FK farm, tío Que es que Yo al menos Me he quedado atrás De cojones Te gasto que puseo Una mierda No metáis, eh, chicos Cuidado No, no peleáis No peleáis Voy para allá Formé un poquito Puse un poquito la línea Y qué hace Puto miedo, tío Es que es la hostia, macho Putísimo miedo Tengo pasiva Tengo pasiva, eh Uy, qué poder perra Qué nombre Me voy curando Si me deja dar básicos Es real Me voy curando Bueno, worth Venga, chicos Que esto se gana Vamos a tirar a la torre Bueno, esto Come miel De este Ah, gastó la ulti No, chicos Cuidado Pero Que no estéis Pero Dios mío Dios mío Dios mío Tiene este bot Ay, Dios mío No O sea, ya la comen la coja Estaba pensando Hasta pillarme Ya a tanque Antes incluso De mejorarme La hidra Ahora es que veo Que Sí, así voy Stackeando ya El puño Raurin Voy a pearme esta Antes que Que el ítem Porque es que Tampoco quiero más daño Ahora quiero aguantar Un poco más Para al menos Hay que romper Míritas, chicos Vale, top Espérate que me mata Joder, como salta La cabrona Hija de perra Que asco de personaje Tío Ay, Dios mío Dios mío Puh, no, si es un cego Es que me cago en la hostia Tío Es un edad Jesús Pum, 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 pum Va, buena Buenas Chicos Ahí Jhin Tendría que haber lanzado Una W Al menos O dar a la Kata Y así ya de paso Puede sacarse un assist ¿Cómo salta? No, sí, sí No, para, no, para Tienen dos drakes Van a romper torres Que flipas Y hace su objetivo Pero vamos Creo que romper rápido Vale, bien Buena Drake sale ya, eh No se pueden quedar Al tercero de montaña, eh Chicos Drake, chicos No, Lee Sin No se pueden quedar Este Buah, tío Jin, cuidado Que te salta, tío Es que tienen dos de montaña Si se hacen el tercero ya Pues te cagas No, no, no Que no está No está el jungler Ahora sí Está viniendo Qué perra Bien, buena Nada, es que Jin Tengo pasiva Quería hacer Quería hacer el flash Quería que llegaba ahí Mierda Bueno Vamos a pulsar esto No, está saco No, no Está vivo Buena Mierda Torre y nos vamos, eh Vámonos Vámonos Un saludo, Daniela Sí, vamos a hacer una cosa Vamos a pillarnos esto Ya La Hydra Y de ahí ya Sigo haciéndome tanque Ya sabéis chicos El mejor consejo Es que es así Ahora os da el equipo contrario Intentad tiltearle Siempre que podáis Tenemos un ward, eh Un varón Pues eso Que no hay un ward en el mapa, tío Van ahí en bot Habrá Han vacado ya Estos dos Nada Pues objetivos Chicos Voy a bot Vale Policín Cuidado Que está solo Policín Cuidado Un saludo Rey Un saludo Lian No, pero no moréis Que tienen varón Tío No moréis Que tienen varón Loco Buah Tío No, rompo este Y voy para allá Ay, Dios mío Ay, coño Me he llegado Bueno, ahora te dan Un saludo Vale, quizá Tenía que haber seguido Puseando Incluso Porque Aquí Defender Como que Como que Un saludo ¿Qué? ¿Qué? Fito ¿Qué? Más o menos mal que, mira bot, estoy pulsadillo Ah, no está el blue, coño No, hombre, la verdad no es por ser cabrón Pero en sí, las líneas iban bien menos bot Es que bot iba demasiado mal Pero demasiado Y se nos jodió un poco Pasiva up, eh Puedo meter mi tal, pero vamos ¿Por qué ha hecho Geal? ¿Ha hecho Geal? ¿Pero por qué? Uy, ¿qué haces de aquí? ¿Pero qué me estás contando, tío? Vamos, no me jodas ¿Por qué tiro Geal, tío? Vale, bien, bien, bueno Coño, joder Es el maldito guarda Uy, no jodas, tío Vale, era el otro Vale, bien, buena Están ahí, eh ¿Ves? Ahí está Lo dije Alguien vi Oh, cuidado Cuidado Está lo de la Warwick, eh Cuidado Vale, vámonos Un saludo, Paul Sí, ¿verdad? He leído algo así un poco bestia, ¿no? No, ok, me quedo con el nombre Pan, 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 pan Bye, eso me doble Menos mal que he tirado la esta Esperate que muere Y aún así me cago en la puta Voy para allá, eh La verdad es que no me iba a tirar la ulti contra esta Pero mira, al final Top, chicos Vale, ya va a quedar otro Perfecto Vale, bien Eh, varón, eh Lo único es que Es un saco, tío Es que nos va a joder Es que No me hacía un puto pelo, tío El puto miedo de los huevos, tío Cómo lo odio, eh Putísimo miedo, loco No, toma el por culo Ahora sí, varón Quita, ya no No, toma el por culo Muy buena, chicos Vale, bien Esto se puede remontar, eh, chicos Esto se puede ganar Y ahora un ángel Con la pasiva, eh Pero hacia allí, no, tío Tirará para acá Tenemos que tirar bot, eh Vamos a bot No, no, chicos Cuidado, chicos Cuidado, chicos Cuidado Es que se ha listado Ha hecho Ha hecho flas What the fuck Agasta flas ahí Hay que tirar eso, tío Hay que tirar La línea Esta Puta madre Ahí está No Joder Puta caja De los cojones, tío Putísima caja, loco No, ya no Ah, tío No ¿Por qué? Ha salvado a Kakata, amiga Fuck Ya me vuelvo para atrás Un poquito Vale, bien Ha salvado a Kakata Fuck Vale, bien Vamos a ponernos lo de roba y vida Bien, bien Ha matado a Kakata Va a romper, eh Ganamos al final, tío Oh A tomar por culo Ay, Dios mío Vale, ha estado bien La partida La verdad es que ha estado bastante interesante A mí me ha gustado Y eso que Atro que no es un campeón Es que, no sé Sí Me sigue sin llamar la atención Pero, pues mira Record Warwick Ponen por ahí Pues nada, chicas Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme la queja y comentario Es que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente